Pelotazo frontal para Quiroga, la baja Quiroga, pero se la regala Arviti. La tiene Arviti, juega profundo para Rigoni, va Rigoni, va Rigoni, se viene independiente. La lleva Rigoni al cruce, no puede reensobera, va Rigoni por el primero, Rigoni... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol del rojo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, Liliano, Rigoni, un pelotazo bárbaro de Arviti, y cuando parecía que llegaba el cruce, Renzo Vera se la apunteó Rigoni, y ante la salida de Bertoli se la picó con clase, con magistría. Impresionante definición de Rigoni, arriba al rojo en el arranque, está ganando Independiente 1-0. ¡Qué manera de arrancar el partido para Independiente! Lo necesitaba, lo arranca desde el comienzo, la jugada en la mitad de la cancha. El pase de Arviti, que busca a Rigoni, que está pasando por el mejor momento en Independiente, se saca de encima dos, definición exquisita de Rigoni por la derecha, gran momento de Independiente en el arranque del partido, y muy bueno el pase de Arviti también. Agarrate Benedito, si lo hacen bien, si lo hacen bien es el segundo, corre a la que tiene previo, va Rigoni, corre a la que tiene previo, va Rigoni, la pide Barco, va la pelota para Barco, Barco para el segundo, Barco le enganche, Barco, sigue Barco, le pegó bajo, ¡gol! ¡Gol! Del rojo, la corrió y tenía previo nomás, como Barco en el agua, ese quiere el pibe de las inferiores, pone el segundo para mi complicidad, el arquero Lerrón, el manotazo Bertoli, el rojo de contra lo liquida, gana Independiente a los 40 de este primer tiempo, 2-0 lo hizo Barco. Y acá arranca la jugada, el taco, rápidamente Rigoni llevando, haciendo un traslado largo, pero a los costados tiene dos opciones de pase, tiene Arviti a la derecha y tiene a Barco, elige al que es más rápido, ojo con la posición de Barco para verla otra vez, y Barco termina definiendo al segundo palo, ojo cuando le da el pase Rigoni a Barco para mirarla, si no había posición adelantada, una muy buena jugada de ataque de Independiente en la contra, y el retroceso de poca gente de Patronato que quedó mal parado. Y le pica antes, le pica antes, y como está la cancha, te sale rápida disparada y se hace imposible de controlar. Al piso Barco, recupera sin falta, arranca Barco, el autor del segundo, pica Gignotti, va la pelota para Gignotti, por la derecha llega Rigoni, por la derecha llega Rigoni, va Gignotti, es buena, va Gignotti, tocó para Rigoni, el tercero Rigoni, está, ¡gol! 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 ¡Lazo del rojo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Independiente a los 15, otra vez una contra, le arrancó Barco, se la tiró a Gignotti, Gignotti se metió entre dos, pudo haber ido él, pero no fue goguista, no buscó su gol, lo vio mejor parado a Rigoni, que definió de primera de zurda, gana Independiente, golea en Paraná, jugadora 3, patronato 0, lo hizo otra vez Rigoni. Otra vez queda mal parado una jugada de contra, que arranca antes de la mitad de la cancha, bien Barco en el pase a Gignotti, que le marca el pase picando, la verdad es muy bueno lo de Gignotti, ¿por qué digo? Porque uno se va a quedar con la definición de Rigoni, pero miren el trabajo de Gignotti, que pica, que se saca dos hombres encima, y sigo, ¿me permitís? La definición de Rigoni, Gignotti, que la habían pegado bastante, porque había errado el penal. Se viene Misa, se viene Misa, va la pelota para el Bartisco, por la derecha, llega Barco, va la pelota para el Torito, se viene el Torito, hay cuarto, ¡el Torito! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Golazo! El Independiente golazo del Torito, Rodríguez le pegó de afuera, con una violencia inusitada, la puso en el ángulo, arriba imposible para Bartoli, y a los 38 independiente mete el cuarto, ahora el rojo gana 4 a 0 en Paraná, ¡qué pedazo de gol del Torito, Rodríguez! ¡Gana el rojo 4 a 0! Otra vez que la pelota arranca de un pelotazo largo, todo el trabajo lo hace Benítez, pero limpia la pelota al Vertengo, solo Diego Rodríguez, esto es para aquellos que luchan en la adversidad, venía retrasado en cuanto al pensamiento del entrenador, y Diego Rodríguez clava un derechazo tremendo, cuarto gol, no llegaban los goles para Independiente, redondea la mejor actuación el equipo de Holland, desde su conducción técnica, 4 a 0 y goles. Es el primer gol de Diego Rodríguez en este campeonato, y pensaba que tú muy ser cadencia prestamos de la gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! A los 43 del segundo tiempo apareció él, el regreso de Lucas, el regreso de Lucas, Albertengo vuelve a convertir, Independiente 5, Patronato 0, arriba el rojo, golea en Paraná, y Holland feliz, lo hizo Albertengo, el regreso de Lucas. Hacía rato que el partido estaba terminado, otra vez ya marcan casi parado los futbolistas de Patronato, con muchos espacios, Benítez, que le dará el pase, el estiletazo, esos pases que busca Holland, y Albertengo que necesitaba el gol, un triunfo que para mí, marca un antes y un después, de la relación de Holland con los hinchas Independiente, un triunfo tremendo, categórico del equipo de Holland. Y entonces la médica... Vaya si pasaron meses, desde la última conquista de Albertengo, 10... ¡Gol! 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 ¡Gol!